¿La bolsa a qué punto está? En el sentido que hemos vivido momentos muy complicados, mucha incertidumbre, pero la bolsa sigue creciendo últimamente. Entonces, ¿a qué punto estamos? ¿Será volátil en los próximos meses? ¿Con qué prevéis? La bolsa se suele anticipar y ahora mismo diríamos que más o menos ya está descontando toda la recuperación económica y de beneficios empresariales de este año. Recordemos que la estimación que manejamos, que tiene el consenso de analistas, es que los beneficios a las empresas cotizadas en 2021 pueden recuperar cerca del 30%. El potencial que le queda a las bolsas es el crecimiento adicional de la economía y de los beneficios que podamos tener en los años siguientes, en 2022-2023. Todavía con un crecimiento de la economía mundial algo superior al 5% en 2022, el crecimiento de beneficios será de doble dígito, superará el 10% y eso, en nuestra opinión, nos da un potencial adicional de un 5-6% más dividendos en los próximos 6-12 meses. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que si estamos en un nuevo paradigma de tipos de interés, porque la inflación es estructuralmente baja, porque hace falta apoyar a los gobiernos para sostener esta inmensa deuda pública, también estamos en un nuevo paradigma del coste del capital, de la tasa de descuento a la que traemos a valor presente los beneficios futuros. Por lo tanto, estamos en un nuevo paradigma de los múltiplos de equilibrio en los que pueden estar oscilando las bolsas en tanto que las perspectivas cíclicas sigan siendo favorables. Esto nos sitúa en que las bolsas mundiales de media puedan estar cotizando entre 19 y 20 veces beneficios, la bolsa americana incluso algo por encima de 20, las bolsas europeas cerca de 17. Y eso justifica los que el Standard & Poor's 500 o el Eurostox 50 puedan estar algo por encima de los 4.000 puntos. Así que el entorno bursátil sigue siendo favorable. Lógicamente, los inversores, tanto institucionales como minoristas, se dan cuenta de que en renta fija es muy difícil ganar dinero, que están sometidos a ese impuesto invisible sobre el patrimonio. Los flujos de fondos siguen dirigiéndose hacia las acciones. Por supuesto, tendremos volatilidad. Por supuesto, habrá momentos en los que ya lo bueno esté descontado y haya toma de beneficios parciales. Pero en tanto que no haya un giro de fondo en la política monetaria, no haya un giro de fondo en la política fiscal, no haya grandes eventos geopolíticos que arruinen las perspectivas, nosotros creemos que la tendencia va a seguir siendo moderada, turbulentamente, alcista y con una dinámica de rotaciones sectoriales y estilos muy constante.